hola el vídeo de hoy va a ser un poco más corto espero que sea un poco más corto y vamos a hablar de dos errores comunes que vemos cuando algún atleta está aprendiendo o cuando algunos atletas hacen el tenkon bailean y el chan finyao esos errores son los que siempre menciono aquí sobre los brazos sobre la ayuda que deberían ejercer los brazos a la hora de girar entonces aquí vamos a ver un vídeo primero lo estoy viendo aquí después lo voy a colocar aquí en el vídeo para que todos los vean voy a utilizar el vídeo de un amigo de china para hacer el análisis y podemos ver que inmediatamente después de tocar el pie en la mano o golpear la mano con el pie la mano izquierda en este caso el tenkon bailean va directamente hacia el lado contrario hacia el hombro contrario entonces es uno de los de las cosas importantes que contribuyen a la hora de girar les propongo un ejercicio de con sus alumnos ustedes mismos de hacer exactamente eso ustedes sienten el toque de la pierna en el tenkon bailean de la pierna derecha en la mano izquierda inmediatamente gira su cabeza y su brazo va hacia el hombro contrario van a ver que si consiguen si pueden mantener su tronco vertical van a girar van a girar inmediatamente más de lo que acostumbran girar entonces algo a colocar atención y como hablé en un vídeo anterior que el movimiento no sea no sea corto que trate de sobrepasar incluso su hombro o si lo colocan acá abajo que pase lo máximo posible para que la contribución al giro sea un poco mayor ahora voy a utilizar otro vídeo también para ver lo del chan fengiao aquí podemos ver exactamente lo mismo al momento que el pie toca en la pierna izquierda el brazo derecho va prácticamente al mismo tiempo y se cruza debajo del hombro izquierdo entonces este movimiento va a ser exactamente lo mismo que hablamos con el tenkon bailean pero obviamente hacia el lado contrario en el chan fengiao pero la base es la misma es contribuir con los brazos para una rotación un poco más veloz y mejor acuérdense que tenemos un tiempo limitado en el aire entonces cuanto más aprovechemos todos estos recursos mejor van a ser nuestros saltos y bueno el vídeo va a quedar por aquí va a ser un vídeo como dije más corto espero que contribuya con algo y les propongo si alguien tiene interés puede enviarme un vídeo de uno de los dos saltos y hacemos un análisis aquí y el próximo vídeo puede hacerlo así no me he olvidado de los siguientes vídeos que van a ser sobre flexibilidad y un vídeo un poco más largo de la planificación de un entrenamiento de wushu nos vemos